Yo el primero de enero a las 4 de la mañana bailando con los vecinos de la colonia. Este video será muy especial dada que te vamos a enseñar todos los familiares ocultos que existen en el mundo de Disney. Uno de esos familiares que hoy vas a conocer son los hermanos que el príncipe Hans menciona en Frozen 1. También vas a conocer el nieto perdido que tiene este malvado príncipe. Te vas a quedar sorprendido al conocer a su nieto. No únicamente serás conocedor de eso, también conocerás la familia secreta de nuestra rubia favorita, la Rapunzel, tales como abuelos, hermanastras, primas y hasta una hija. Lo más loco es que la gran mayoría de nosotros los conocemos pero no sabemos que son familia de la greñuda. También te vamos a enseñar los familiares ocultos de Ana y Elsa como primas y un hermano. Escuchaste bien, Ana Banana y la tía Elsa tienen un hermano y hoy lo vas a conocer. En la descripción del video estará anotado en qué minuto del video puedes ver tal vínculo familiar por si te interesa ver primero una parte en específico. Las personas que se suscriban y le den like al video, la diosa Elsa te va a bendecir todo el año nuevo. Comenta en qué quieres que te bendiga Elsa. El cita a mí bendícime con una novia, tres maridos y cinco amantes. Estás enfermo Bruce Wayne. ¿Adivina quién es este personaje? Las respuestas aparecerán en un nuevo video. Al final saludaré los comentarios del anterior video. Comencemos con la clásica princesa Ariel, la sirenita y Hércules. Si te gusta mucho todo lo relacionado con la mitología griega o mínimo has escuchado algo de ella, sabes que Zeus y Poseidón son hermanos. Zeus es el padre de Hércules, como ya muchos conocen, pero muchas otras personas no saben que uno de los hijos de Poseidón se llama Tritón, que, como sabemos, gracias a Disney, es el padre de nuestra querida sirenita Ariel, aunque no esté demostrado que en la verdadera mitología griega la existencia de Ariel específicamente como una de las hijas de Tritón. Lo que nos interesa realmente es que, según los datos ofrecidos anteriormente, el rey Tritón y Hércules definitivamente son primos, por lo que tenemos la osadía de afirmar que Ariel es sobrina de Hércules, específicamente sobrina segunda, ya que es hija de uno de los primos mencionados anteriormente. Esta pequeña gráfica pedorra te ayudará a entender mejor la teoría. Zeus y Poseidón son hermanos. Poseidón tuvo un hijo y lo llamó Tritón. Zeus también tuvo un hijo de nombre Hércules. Entonces Tritón tuvo algunas hijas y una de ellas fue Ariel. Esto hace que Hércules sea tío segundo para la sirenita. Antes de seguir con el otro familiar secreto, comenta en cada puesto un emoji de payaso si crees que es mentira. También puedes dejar el emoji de sorprendido si piensas que es verdad el vínculo familiar. Estos 12 hermanos que Hans menciona, dos de ellos aparecen en una película que ustedes han visto, pero nunca se han dado cuenta. Sin embargo, hoy te vamos a mostrar quiénes son estos chicos. La información que les vamos a dar está basada en un libro llamado Corazón Congelado, escrito por Elizabeth Rooney. Este libro nos cuenta por qué Ana se enamora tan rápido de Hans y también nos cuenta un poco de cómo es la vida de Hans y de su familia. Este libro nos confirma muchas cosas que Hans dice sobre sus hermanos. Por ejemplo, él dice que tres de sus hermanos fingieron que él era invisible. Cuando Hans le dijo esto a la princesa Ana, no lo dijo solo para simpatizar y tener más cosas en común, sino lo dijo porque es verdad. Ya estamos a punto de explicar cómo era la vida de Hans, pero antes de contar un poco la historia, queremos aclarar que no vamos a explicar a fondo la vida de Hans, ya que no les queremos dar tantos spoilers de este libro, pero si tú quieres leer este libro completo, te hemos dejado un enlace en el primer comentario y en la descripción de este video que te llevará a la tienda de Amazon, y ahí podrás comprarlo, ya que esta es la única manera de leer. Solo ten en cuenta que este libro se encuentra totalmente en inglés. Ya explicado este punto, comencemos a hablar sobre la vida de Hans. Este príncipe tiene dos hermanos. Hans es el menor de todos sus hermanos. En total, contándolo a él, son trece chicos. Todos ellos viven en las Islas del Sur. Además, son príncipes debido a que son hijos de un rey. Este rey abandonó el reino por su edad y decidió entregárselo a su hijo mayor, Caleb, el cual es su hijo favorito. Uno de sus hermanos se llama Lars y es el tercer hijo del rey. El príncipe Lars es un historiador y era el único hermano amable con Hans. Los otros hermanos de Hans no están en el libro, ya que este libro solo se centra en Anna y Hans. Solamente nos da una pequeña información sobre alguno de los dos hermanos de Hans. Aunque ellos no aparecen en este libro, se aparecen en una serie llamada Ones Open a Time Frozen. Ellos aparecen por algunos minutos. Esta serie es diferente a la película de Frozen de Disney en algunas cosas. Pero su historia es casi la misma. En esta serie aparecen dos chicos llamados Franz y Jorgen. Ellos forman parte de los doce hermanos. Pero de todos sus hermanos hay dos chicos que sobresalen de todos ellos, dado a que eran los más crueles con Hans. Estos chicos se llamaban Rudy y Runo y son gemelos. De acuerdo con este libro, todos los hermanos de Hans se burlaban de su cuerpo y lo humillaban durante las reuniones políticas delante de todos. Lo más triste de todo es que el padre de Hans y el rey Caleb no les importaba lo que sus hermanos le hacían ni lo que les sucediera. Debido a que Hans es el más joven de sus hermanos y el más pequeño de cuerpo. El rey Caleb y el padre veían que Hans era débil y por eso él era despreciado por sus padres y sus hermanos. Si dejamos todo a un lado y nos concentramos en los dos hermanos más crueles, Rudy y Runo, vamos a descubrir que estos gemelos aparecen en una película Disney. Antes de que demos a conocer en qué película aparecen estos hermanos gemelos, quiero ver si ustedes pueden descubrir en qué película aparecen. Mira muy bien a Hans en esta imagen y dime en los comentarios dos personajes que sean gemelos y se miren un poco igual que el príncipe Hans. Te voy a dar un pequeño detalle para que lo descubras rápido. Estos chicos aparecen en una película de Disney de una princesa rubia. Tienes 10 segundos para pensar. Los gemelos Rudy y Runo aparecen en la película de Enredados. Aunque ellos no se llaman Rudy y Runo, sino los hermanos Stabbington. Tal vez ustedes estén pensando de que no son ellos, pero con los detalles que les vamos a presentar van a ver que tenemos la razón. El primer detalle lo podemos ver si miramos a los hermanos Stabbington y a Hans al mismo tiempo. Observaremos que Hans y los Stabbington tienen el mismo color de cabello. También estos chicos tienen patillas largas. Incluso las mejillas de los tres son rojas y con pringas rojas. Además, los hermanos Stabbington son gemelos como Rudy y Runo. Aunque un detalle no concuerda con lo que estoy diciendo. Y es el cuerpo de Hans. No se parecen en nada de los Stabbington. Pero recuerda que la única razón de por qué sus hermanos lo humillaban era porque tenía un cuerpo pequeño. Hasta su propio padre lo despreciaba por tener un cuerpo pequeño que lo hacía parecer débil. Este detalle del cuerpo nos comprueba que los dos hermanos de Hans son los de los cuerpos grandes. Así como los hermanos Stabbington. El segundo detalle lo podemos ver en la actitud de los tres chicos. Un ejemplo de esto es que ellos están desesperados por alcanzar la riqueza. Sin importar lo que tengan que hacer para lograrlo. En la película de enredados vemos a los hermanos Stabbington robar la corona de Rapunzel. Si analizamos por qué los Stabbington contrataron a Flynn como ayuda en lugar de hacerlo ellos solos. Descubriremos que los Stabbington no eran ladrones. Y por eso contrataron al mejor ladrón, el cual es Flynn. Para que él robara la corona y luego para que los Stabbington vendiera la corona por muchos millones. Otro detalle que comprueba que los Stabbington son Rudy y Runo. Es que ellos decidieron robar una corona de la realeza y no otra cosa como un oxo o la tienda de Doña Frijola. Esto es porque los Stabbington son Rudy y Runo. Y como ellos pertenecen a la realeza, debido a que son príncipes, ellos saben muy bien que este tipo de joyas valen mucho dinero. Pero, esta misma actitud la tiene Hans en Frozen. Vemos que él va a la ciudad de Arendelle con el propósito de casarse con Anna o con Elsa para convertirse en un rey. Sin embargo, él fracasa al igual que los Stabbington. Además, la película de enredados y Frozen se lleva a cabo casi al mismo tiempo. Un ejemplo de esto lo vemos el día de la coronación de Elsa. Ya que ese día vemos a Rapunzel y a Flynn asistiendo a la coronación. Este detalle nos confirma que estas dos películas se llevan a cabo al mismo tiempo. Así que los personajes de enredados y Frozen viven en el mismo tiempo. El tercer detalle lo podemos ver si usamos un poco la lógica. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo al nombre Stabbington. Dado a que ellos no usaron sus verdaderos nombres, y esto es porque los Stabbington no querían que las personas supieran que ellos son los príncipes de las Islas del Sur. Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué los gemelos y Han decidieron salir de las Islas del Sur para buscar riqueza? Esto ocurrió dado que como son trece príncipes en las Islas del Sur y algunos de ellos tienen que salir de la isla para buscar una vida con más riqueza, debido a que son tres hermanos, el padre repartió un poco de dinero y propiedades a cada quien, y no alcanzaron mucho. Por este motivo, no deben tener mucha riqueza. ¿Ustedes creen que los hermanos Stabbington sean los hermanos de Hans? Yo digo que sí, ya que los detalles que les he mostrado lo comprueban. Resulta que según algunos datos que se han localizado, aparentemente este malvado y apuesto príncipe ha dejado descendencia y su rastro se percibe muchísimos años después. Aunque la evidencia parece poca, en realidad no lo es, y son pruebas que son bastante creíbles. Por lo que en esta ocasión vamos a sumergirnos en el mar del tiempo, en el mundo de Disney para descubrir que Hans tiene un nieto. Así es, este malvado se casó con una princesa y tuvo su propia familia. De acuerdo con las pruebas que nos basaremos, todo indica que de alguna manera el príncipe Hans logró tener su propia familia. Y aunque no sabemos quién fue su esposa, es posible ver algunas pistas de sus descendientes en una época un poco tanto cercana a la nuestra. Existe un posible tatara-tatara-tatara-tatara-nieto de Hans caminando por nuestras calles, aunque en un aparente futuro no muy lejano. Y seguramente a estas alturas ya te estás preguntando, ¿quién es ese personaje que hoy en día lleva la sangre del príncipe Hans? Y yo te responderé que aparece en la película de grandes héroes, aquella donde sale el gigantesco y tierno robot Baymax. Con la idea de hacer esto más emocionante, te voy a dar 7 segundos para que trates de adivinar quién es ese personaje. Mira los personajes principales de la película y comenta su nombre. ¡Corre tiempo! ¡Tiempo! La respuesta es... ¡Que suenen los tambores para que sea más emocionante! ¡La respuesta es Fred! Si pensaste en este mismo personaje, mereces un gran premio. Así que Elsa va a bailar la bebecita Bebelín. Disfrútenlo porque no siempre ves a una diosa bailando. La bebecita Bebelín Y Bebe Whistay ¡Fuck a la c*** también se mete! Hasta aquí. Luego me dan ganas de bailar y tengo que terminar este pedorro video. Seguramente la pregunta que tienen ahora será el por qué tenemos esta curiosa sospecha. Pues verán, para entender esta conspiración tenemos que remitirnos a varios elementos. Por ejemplo, pensemos en el físico de los dos personajes. Como podemos ver, tanto Hans como Fred tienen una piel blanca y los dos presentan pecas en el rostro. Y seguramente pensarán que muchas personas tienen pecas y la piel blanca. Pero se han dado cuenta de un detalle muy especial. Los dos comparten un pequeño defecto. Aparentemente, tanto el príncipe Hans como su posible tataratataratatataranieto tienen un problema en el ojo derecho. ¿Observas cómo se les mueve hacia la nariz mientras que el otro sigue mirando su objetivo? En otras palabras, son un poco viscos, XD. Esa es una de las aparentes herencias que ha dejado el malvado príncipe Hans. Y al igual que tú, nos preguntamos cómo fue que pudo tener descendientes si era tan malo que quiso deshacerse de nuestras queridas Anna y Elsa. Seguramente convenció de que era una persona buena, alguna princesa desconocida cercana a las Islas del Sur, y de ahí siguió el camino del defectito hasta llegar a nuestro agradable amigo Fred. Por otra parte, Hans y Fred comparten una característica en sus respectivas historias. Los dos le hacen creer a la gente que son un tipo de persona que en realidad no son. ¿Recuerdan que Hans le hace creer a Anna que es un amable príncipe que solo busca llenarla de amor y de hacerle cochinadas? Pues ahora recuerden que una vez que toma el control del castillo, quiere mantenerlo a una costa de la vida de las hermosas princesas. Es ahí donde cambia la forma en la que lo vemos cuando estamos siguiendo la trama de la película y a todos nos decepciona. Asimismo, Fred tiene una imagen ante sus amigos que en realidad no tiene nada que ver con su realidad. Pues mientras que ante sus compañeros es un sencillo joven que viste de manera más que humilde y pasa desapercibido ante toda la población de la ciudad, en el transcurso de la historia nos enteramos de que es parte de una acaudalada familia con la que tiene todo lo que se necesita y hasta causa incredulidad con todo lo que posee. Estoy más que segura que esa gran fortuna ha pasado de generación en generación desde la existencia del príncipe Hans hasta llegar a la familia de Fred. A pesar de que la fortuna de su familia viene de Hans, Fred no nos decepciona. No hace nada malo que dañe a sus amigos, pero sí cambia la forma en la que lo vemos. Porque muchos, al igual que Gogo o Tomago, pensamos que el pelirrojo vivía debajo de un puente. Creí que vivías bajo un puente. Pero no nos detengamos ahí. La conspiración también se sustenta en el hecho de que en la casa de Fred hay objetos importantes que hacen referencia a Frozen. Algo que acostumbran hacer las familias que pertenecen a la realeza es mantener ciertos objetos como pinturas, joyas y más cosas que les pertenecían a sus antepasados. Todo esto es debido a que resulta ser muy valioso para ellos. Es aquí donde les mostraré una imagen y ustedes tratarán de encontrar dos elementos que tienen directa relación con el pasado de Fred. Preparen su reloj, porque en este momento inician 6 segundos que los separan de la respuesta. ¡Que corra el tiempo! ¿Los encontraron? ¡Qué bien! Son muy buenos para estos acertijos. Y quienes no acertaron, no importa, porque ahora les digo lo que hay. Observen el cuadro que se encuentra en la parte inferior derecha de la imagen. ¿Reconocen el lugar? ¡Claro! Es el paisaje de las montañas del reino de Arendelle, hogar de Anna y Elsa. Pero eso no es todo. Si observan, en la parte alta de la habitación hay un cuadro con una imagen de montañas de nieve muy similares a aquellas en las que se refugia Elsa cuando se destierra ella misma. Esto no es todo. Este gran cuadro en el que se ve un gallardo jinete montando un caballo, resulta que Citrón, el caballo de Hans, no tiene el gran parecido que tienen. Incluso los dos caballitos tienen el mismo copete. Por lo tanto, quien monta el caballo del príncipe es Hans. Seguramente no era alguno de sus hermanos, pues ellos eran mucho más robustos y por eso siempre se burlaban de Hans. No olviden que el mismo príncipe Hans le comentaba a Anna que sus hermanos lo hacían sentir como invisible. Y es por eso que los hermanos de este príncipe, que dicho sea de paso también son príncipes, eran más grandes en edad y corpulencia. Si quieren conocer dos de sus hermanos, mira este video que está saliendo en la tarjetita. Ahí te vamos a conocer quienes molestaban a Hans. Se nota que Hans fue una persona muy importante para esta familia porque en el patio de afuera hay una gran estatua blanca del mismo. Esto puede ser en forma de respeto a él, dado a que puede ser gracias a que Hans todas sus familias son millonarias. Solía imaginarme que eran aventureros que exploraban el mundo en busca de un tesoro y que cuando lo encontraran, volverían a buscarme. Y ahora te voy a mostrar quiénes son los padres de Eugene Fitzgerber, mejor conocido como Flynn Rider. Además, vamos a descubrir cuál fue la razón por la cual lo abandonaron en un orfanato. Para entender perfectamente este video, tenemos que conocer la historia de Eugene o Flynn Rider, como tú lo quieras llamar. Eugene creció solo y pensaba que no tenía padres y que estaba solo en la vida, pero a él le gustaba pensar que sus padres estaban explorando por el mundo en búsqueda de tesoros y una vez lo encontraran, regresarían a buscarlo. Solía imaginarme que eran aventureros que exploraban el mundo en busca de un tesoro y que cuando lo encontraran, volverían a buscarme. Cuando él estaba viviendo en el orfanato, le leía un libro de cuentos a los demás niños que se llaman Los cuentos de Flynn Rider, un aventurero errante, rico, poderoso y afortunado con las chicas de Fight Nance and Freddy. Ya, en serio. Eugene quiso tener la misma vida de Flynn Rider, así que decidió escaparse del orfanato para tener esta vida. Pero para alcanzar la misma vida millonaria de Flynn, decidió convertirse en un ladrón. Pero no en cualquier ladrón, sino en el mejor ladrón de Corona. En el transcurso se encontró un chico llamado Waldo Sneed, con el cual se hizo amigo hasta el punto que fueron como hermanos. Juntos empezaron a apoderarse de algunos objetos muy valiosos de los castillos de la realeza. De tanto que Eugene y Waldo asaltaron, se convirtieron en ladrones famosos, con los nombres de Lance Strobo y Flynn Rider. Estos dos chicos viajaron por todo el mundo en busca de objetos muy valiosos, convirtiéndose en expertos en apoderarse de las cosas ajenas. Hasta fueron parte de los asaltos más grandes. Sin embargo, entre más asaltos cometía Eugene, más ambicioso el dinero se volvía. Hasta el punto que solo pensaba en dos cosas. La primera era tener mucho dinero, sin importarle lo que tuviera que hacer para conseguirlo. La isla aquí, de un rociado que lucí, rodeado de montones de dinero. El segundo es escapar de la justicia porque era perseguido por ellos, ya que se había convertido en un ladrón muy peligroso. Después que se enamoró de Rapunzel, su vida entera cambió a bien, dejando de robar, decir mentiras, y se dedicó 100% a Rapunzel, apoyándola en todo lo que necesite. Pero en el último episodio de la serie de Rapunzel, enredados otra vez, vemos que Eugene y Rapunzel con sus amigos salen de corona para investigar las piedras que están conectadas con los poderes de la flor milagrosa, y descubrir el destino de Rapunzel, sin saber que al mismo tiempo Eugene también iba a descubrir la razón de por qué fue abandonado en un orfanato cuando era niño. En los últimos episodios de la segunda temporada de la serie, vemos que después de pasar por tantos lugares diferentes, estas piedras llevan a Rapunzel y a Eugene al reino oscuro, donde Eugene descubre que su padre es Ed-Men, el rey del reino oscuro. Así que esto hace que Eugene sea un príncipe, pero no cualquier príncipe, sino el príncipe perdido, como Rapunzel que era la princesa perdida. También conoce la verdad de por qué lo abandonaron en el orfanato, y se da cuenta que él nunca estuvo solo durante el crecimiento, ya que los cuervos de Ed-Men lo vigilaban y le decían cómo estaba Eugene. Si miras cuidadosamente algunas de las escenas de la película de enreados, observarás algunos cuervos. Esto nos demuestra que es verdad que lo vigilaban. Después de un tiempo perdieron el rastro, pero se basaban en los carteles de búsqueda y dado a estos carteles sabían que él estaba bien. Aunque muchas personas dudan que el rey Ed-Men sea el verdadero padre de Eugene y no lo es culpo, debido a que algunas características físicas no coinciden. Por ejemplo, el color de piel, la nariz, la cara, el volumen del cuerpo no tiene nada que ver con Eugene. Sin embargo, algunas características físicas y mentales sí coinciden. Por ejemplo, Ed-Men y Eugene tienen el mismo color de cabello igual que los ojos, hasta tienen las mismas cejas. También ambos tienen un tipo de barba similar. Incluso tienen la misma mentalidad de dedicar su tiempo a aquellas personas que aman. Eugene pasa gran parte de su tiempo protegiendo y apoyando a Rapunzel. En el otro lado tenemos al rey Ed-Men, el que se dedicó a cuidar a su familia por generaciones. Esta mentalidad hizo destruir su propia familia. Ya que estamos seguros de que el rey Ed-Men es el padre de Eugene, ahora te voy a explicar cuál fue la razón por la cual lo abandonó en un orfanato. Y fue porque hace siglos ocurrió un evento donde una gota de sol y una gota de la luna cayó en la tierra. La gota de sol cayó en una flor transformándola en una flor milagrosa, cuyo poder era dar vida, en el sentido de mantener joven a las personas y curar heridas. En cambio, la gota de luna cayó en un lugar de piedras transformándola en el reino oscuro, debido a que a través de los siglos fue formando un poderoso palo que tiene el poder de acabar con toda la vida y el mundo. Todas las generaciones del rey Ed-Men tenían la responsabilidad de proteger este opalo debido a que las personas que se apoderasen del opalo se convertirían en las personas más poderosas pudiendo terminar con la vida y el mundo. Todas las generaciones de Ed-Men se dedicaron a proteger el opalo de las personas malas, teniendo que luchar contra ellos. Y cuando Ed-Men se convirtió en rey, se aseguró de proteger aún más el opalo. Pero cuando tuvo a su primer hijo, que es Eugene, se cansó del daño que estaba causando el opalo, entonces decidió destruirlo por él mismo. Sabiendo que no puede ser destruido, al tratar de hacerlo causó un gran estruendo, causando que el reino oscuro sufriera destrucciones muy grandes y pérdida de muchas vidas. Una de estas vidas fue la de la madre de Eugene. Como todas las personas queridas de Ed-Men estaban siendo dañadas, decidió mandar a todos lejos, incluyendo a su hijo recién nacido, para que estuviera a salvo de la destrucción que estaba generando el opalo, siendo llevado a un orfanato por orden de Ed-Men. Mientras que él pasó 25 años protegiéndolo palo, haciendo lo que sea necesario para que nadie se apoderase de él. Esta otra conspiración involucra a dos príncipes. En la primera película de La Sirenita, después de haber realizado el intercambio de piernas por voz con la bruja del mar, y después que Eric la encontrase en la playa, cuando Ariel está en el castillo y va al comedor con el príncipe, puede apreciarse un enorme retrato de una pareja, específicamente de una chica rubia, con un atuendo azul y un hombre de cabello color marrón. Esto podría, en teoría, tratarse de, nada más y nada menos, de nuestra querida dormilona, la bella durmiente Aurora, con su esposo, el príncipe Philip. Lo más razonable y probablemente del por qué el príncipe Eric tiene este retrato sería porque de una forma u otra están relacionados, ya sea que sean familiares cercanos o parientes lejanos que Eric aprecia mucho. Además, es común que, en el mundo de la realeza, exista la costumbre de guardar tesoros familiares para que no acaben en manos desconocidas. Al estreno de Frozen 2 se destruyeron múltiples fascinantes teorías. Una de estas conspiraciones que destacaba más era la que nos contaba que Elsa y Rapunzel eran hermanas gemelas mellizas. Si deseas saber más de esa teoría, te dejamos el enlace de ese video en el primer comentario. Hoy vamos a hablar de la única teoría que ha quedado y no ha sido desmentida. Más bien, han surgido muchos más datos que la hacen más fuerte y bastante creíble. Dicha conspiración trata que Rapunzel es prima de Anna y Elsa. Te enseñaremos todos los datos que tenemos para poder demostrar que es verdad esta sorprendente historia. Para comenzar, aclaramos que Rapunzel con Anna y Elsa son primas segundas, puesto que Ariana y Agnar son primos. Así como lo escuchas, estos dos personajes son primos. A pesar que estas chicas sean primas segundas, siguen siendo familia por mucho, porque no están muy lejanas del origen de su árbol familiar. Para que ustedes entiendan mejor esta teoría, te contaremos una pequeña historia donde nos explican un poco sobre la vida de Agnar y Ariana. Se las vamos a resumir para quedarnos con los puntos clave. Antes de que la reina Ariana y el rey Agnar nacieran, los padres de cada criatura decidieron que al tener hijos, ambas criaturas deberían reinar para hacer crecer el poder de la familia. Al nacer, Ariana y Agnar fueron separados. Agnar se quedó en Arendelle con su padre, el rey Runer. En tanto, Ariana se aventuró por todo el mundo, hasta que conoció al rey Frederick y contrajo matrimonio con él. Fue cuando dejó de tener aventuras y se dedicó a gobernar al reino de Corona. Esto explicaría un poco sobre cómo fue la vida de estos dos personajes. Esta historia, aunque suene un poco descabellada, es aquella en la que tiene más sentido de acuerdo con el árbol familiar que Rapunzel tiene con Bella y otros personajes. Ya que explicamos la historia de los padres de estas chicas, vamos ahora con los parentescos físicos. Al observar bien a ambos personajes, podemos notar su evidente parecido a simple vista. Ambos tienen el cabello castaño y ligeramente ondulado. También la forma de los rostros son bastante parecidos y tienen el mismo color de ojos, verde con un pequeño toque de avellana. Lo más increíble es que este color de ojos es el que tiene Bella de la Bella y la Bestia. Esto sería porque ella es la abuelita de estos personajes. En palabras más fáciles de entender, Bella y Adam son los abuelos de Ariana y Agnar. Regresando al tema, sus cejas tienen el mismo tamaño y casi la misma forma. Sus orejas son casi idénticas, tienen el mismo tamaño. Como dato extra, aparte de que comparten todos los parentescos físicos, Ariana y Agnar tienen un poco de raíces de la realeza francesa porque sus abuelitos, o sea, Adam y Bella, pertenecen a tal país. Por otra parte, las hijas de estos reyes comparten muchas cosas en común. Una característica que representa muy bien a las protagonistas de Frozen y de Enredados es su evidente poder mágico. Elsa, como ya sabemos, tiene poderes de hielo, mientras que Rapunzel tiene poderes de curación y destrucción. Incluso ambas mujeres son consideradas como una especie de diosas por sus poderes. Además, como ya hemos hablado en otro video, los parecidos entre Elsa y Rapunzel son bastantes, tanto en los ojos como el rostro y en el cabello. Las princesas poseen rasgos muy familiares entre sí. Esto también se observa en la realidad. Estoy segura que todos nosotros tenemos una prima o primo que se parece a otra prima o primo, aunque sea un poquito. Igualmente, Ariana y Anna cuentan con dos lindas conexiones. El cabello de Anna es un poco pelirrojo y un poco castaño, por lo que su cabello es algo parecido al de Ariana. La segunda conexión son los nombres de ambas chicas. El nombre de Anna es una variación del nombre Ariana, debido a que los dos nombres contienen Anna con doble N. Se puede decir que Agnar nombró a su hija menor, Anna, como aprecio y cariño a su prima Ariana. Seguramente estos dos primos se querían mucho, tanto que Agnar decidió nombrar a su hija con el nombre de Anna, al igual como se llama su prima. Esto estaría explicando el por qué miramos a Rapunzel en Frozen 1. Como todos sabemos, al inicio de la película, los padres de Anna y Elsa se van a vivir de manera sorpresiva en el hundimiento de su barco. Tres años después se celebra la coronación de la tía Elsa. Es ahí donde miramos que Eugene y Rapunzel asisten a la celebración. Normalmente en los antiguos reinos, los reyes y las reinas aliados asistían a los eventos importantes, como las bodas o coronaciones para demostrar su trato de paz. Y con más razón Rapunzel asistiría a la celebración, si ella es prima segunda de Anna y Elsa. Esta no es la única aparición de Rapunzel en dicho film. Cuando Anna está cantando al comienzo, miramos esta gran pintura colgando en la pared. Resulta que este mismo cuadro también lo vemos en una parte del castillo de Rapunzel, en los últimos capítulos de la serie. Lo que nos deja pensando que uno de estos reinos le regaló el cuadro al otro reino. Nosotros pensamos es que Elsa o Anna le regaló la pintura a la rubia, dado que en Frozen 2 no vuelve a ser vista. Y la pintura aparece en la cuarta temporada, que para entonces Rapunzel y Eugene ya habían visitado a Arendelle. Puede que una de estas chicas le obsequió el cuadro a la rubia como recuerdo de sus primas segundas, debido a que no se veían muy seguido. Igual es posible que a Raps le haya gustado la pintura porque a ella le gusta pintar, y Anna o Elsa decidió regalarle la pintura a su prima. Todo esto explica por qué Agnar encerró a Elsa cuando era pequeña, y sería para evitar que le sucediera lo mismo que a Rapunzel. Fueron arrebatadas de ellos porque tienen poderes mágicos. Se cree que los padres de Rap avisaron a los reyes de Arendelle para que ocultaran a Elsa. En nuestra opinión, con todo lo que hemos presentado hoy, nos permite decir que esta conspiración es verdad, puesto que las pruebas lo respaldan. Esta increíble teoría conecta a la Sirenita, Frozen y Tarzan. De acuerdo a la teoría, Tarzan es el hermano menor de Anna y supuestamente también de Elsa. Pero ¿cómo es posible que Tarzan sea el hijo menor del rey Agnar y la reina Iduna? Todo comienza cuando Agnar y Iduna salen de su país noruega hacia Alemania. Agnar e Iduna iban a Alemania, pero a la mitad del camino Iduna tuvo un bebé. Y como ninguna de las personas que iban en el barco estaban preparadas para esto, empezaron a perder la calma porque no podían ayudar a su querida reina. Descuidaron el barco ya que estaban buscando soluciones para que Iduna tuviera el nuevo príncipe. Luego que la reina tuvo al bebé, todos estaban felices. El barco fue golpeado por un rayo y una granola, haciendo que perdiera el control y se hundiera. En esta parte es donde se conecta con la Sirenita, debido a que el barco se hunde cerca de Dinamarca. En la película, la Sirenita se lleva a cabo en ese país. Como ya sabemos, todos los peces que vemos en esta película vienen de una pequeña ciudad llamada Atlántica, y es gobernado por el rey Tritón, el padre de Ariel. Este rey le tiene prohibido a todos los peces el contacto con los humanos, y por eso viven lejos de ellos. El mejor lugar para ubicar el hogar de la Sirenita sería aquí, ya que los humanos están muy lejos. En una de las escenas de la primera película de la Sirenita, vemos a un barco que la Sirenita explora, y ese mismo barco es muy similar al barco que miramos cuando comienza Tarzan y Frozen. La teoría apunta que son el mismo barco, debido a que tienen el mismo diseño y las únicas personas que sobrevivieron fueron Agnar e Iduna, con su bebé recién nacido, gracias a un pequeño bote que fue llevado por las olas del océano a la orilla de la jungla de África, donde construyeron una casa en un árbol, luego fueron gravemente heridos por un lopardo y terminaron falleciendo. ¿Recuerdas que al inicio de esta teoría mencioné que ya está confirmado por el co-director de Frozen, Chris Baff, ya que reveló en un preguntas y respuestas que los padres de Anna y Elsa en realidad no fallecieron en el océano, y que ellos son los padres de Tarzan. Chris Baff explicó que una de las ideas originales de Frozen era lanzar ambas historias, incluso iban a crear a la reina Iduna con los detalles de una mujer embarazada, sin embargo decidieron no hacerlo porque iba a ser aún más triste el fallecimiento de los reyes de Arendelle. Así que Tarzan es el hermano menor de Anna, y está confirmado por el creador. Si ponemos de cerca a Agnar e Iduna con Tarzan, veremos que el rostro de Agnar se parece un poco al de Tarzan, en especial por su quijada, ya que es grande. También el cabello es del mismo color de Agnar e Iduna. Rapunzel tiene una prima que también resulta ser familia de la princesa Bella. Según los datos de la conspiración, esta chica de la cabellera larga es prima de nada más y nada menos que de la chica que se perdió en la selva y se casó con un salvaje que habla con los gorilas. Estamos hablando de Jane, la joven que se enamoró de Tarzan. Este lazo familiar es más parte de su tatarabuela, o sea, de Bella. Lo que harían Rapunzel y Jane, primas carnales. No es ningún secreto que Jane se parece mucho a Bella. Este hecho se mira sin necesidad de poner tanta atención. En tanto como Rapunzelín, comparten ciertas cosas ambas mujeres. Por ejemplo, Jane se enamoró de un hombre salvaje, pero se tomó el tiempo para educarlo para que se convirtiera en un hombre civilizado. En el lado de Rapunzel, también se enamoró de un hombre, pero este era uno de los mejores ladrones del reino, lo que lo hace ser un hombre salvaje. Incluso Bella, Jane y Rapunzel comparten el mismo destino, porque se casan con estos hombres salvajes. Por otra parte, algunas de las formas de ser y actuar de Bella y uno que otro objeto que aparecen en las dos historias, dan a entender que la familia de Jane era muy querida por la abuelita Bella y el abuelo Adam, porque fueron heredados en una réplica del mismo juego de té que miramos en Bella y la Bestia, cosa que era muy acostumbrada en aquellos años heredar algo que marcó a esa familia. Estos trastes fueron llevados a la selva por Jane. Y aunque esta teoría no está confirmada del todo, los fans de Disney sabemos que en las películas animadas no aparece nada al azar. Todo tiene sus razones y motivos. Probablemente eso era para indicar que estas tres chicas tienen una relación familiar. Rapunzel tiene una hijastra que la gran mayoría de nosotros conocemos, pero lo que no sabíamos es que tal chica era la hijastra de la Rapunzelina. Estoy hablando de la Cenicienta. Estás escuchando bien. Ella es la hijastra de la rubia y lo más loco es que no es una teoría. Te explico mejor con la idea que entiendas perfectamente. Cabe resaltar que este hecho nada más se aplica para los cuentos originales de Rapunzel y la Cenicienta. Raps y Tremaine son la misma persona exclusivamente en sus historias de base. Mas esto no es del todo cierto debido a que las versiones de Disney sustentan detalles que fueron colocados a propósito con el motivo de que en un futuro las personas los encuentren y logren conectar las teorías. El contenido predominante que manejamos en este canal es de las princesas Disney y una de las princesas favoritas del canal es Rapunzel. Tenemos un montón de videos de ella en los cuales te enseñamos cosas increíbles de su vida. En resumen, nosotros encontramos una fuerte cantidad de datos que hacen guiños que en efecto Rapunzel y Lady Tremaine son las mismas dentro de las versiones de Disney. La gran pregunta aquí es ¿Cómo las versiones Disney de la Cenicienta y Rapunzel se conectan? Pues resulta ser que en distintas formas, parentesco físico y personalidades, ambas son malas. Hablemos primero de la gran similitud física que comparten ambos personajes. A simple vista no creo que lo notes tan fácil. Ahora que lo voy a citar, rápido lo vas a encontrar. Si prestas atención a las imágenes, vas a ver que las dos mujeres tienen ojos verdes. También sus cejas son idénticas. Son largas y delgadas y de color marrón oscuro. Ambos rostros también comparten parecido. El de la rubia es cuadrado y un poco redondo. Cuenta con todos los rasgos de una persona de origen alemán, país donde ella pertenece. Esto mismo igual se mira con la abuela. Solamente no se alcanza a ver claramente en Lady Tremaine debido a que ella es anciana. A pesar de eso, sigue conservando la forma del rostro. Con facilidad se aprecia que cuando Tremaine era joven tenía un rostro con los rasgos de raps. Cuadrado y un tanto redondo. Pero al pasar de los años fue perdiendo la figura. Igualmente las orejas de las dos mujeres comparten similitudes. Como ya sabemos, en la vida real existen muchos tipos de orejas. Las más comunes son dos. Orejas pequeñas y orejas grandes. Pues cabe de recalcar que la güerita y la Lady ambas comparten el mismo tamaño. Orejas grandes. Lo último es el cabello. Durante la serie y película averiguamos que el color natural del cabello de Rapunzelin es marrón y el estilo de melena que prefiere tener es corto. No sé si esto es solo coincidencia o Disney nos está queriendo decir algo. La abuela Lady tiene el cabello de esta misma manera. Su melena es corta, solamente que en este punto de su vida la greña la peina hacia arriba. En tanto al color, en sus cejas revelan qué color era su cabello antes de que se cubriera de canas por la edad. Las cejas son marrón ni un poco oscuro, lo que da a interpretar que el color natural de la melena era marrón como el de Rapunzelina. Todo esto tú lo puedes tomar como una simple coincidencia de animación o tal vez el equipo de Disney que desarrolló la historia de Rapunzel colocó estos detalles en forma de que los fanáticos vinculen con facilidad a ambas mujeres. Nosotros pensamos que fueron insertados a propósito y ahora que vamos a hablar de las personalidades que comparten entenderás por qué pensamos esto. La trama principal de la historia de la Cenicienta se fundamenta alrededor de la madrastra del personaje en este caso es Lady Tremaine. Esta abuela es muy mala con la Cenicienta durante el cuento le hace la vida un infierno a su hijastra. En conclusión esta doña es sumamente malvada. Tal vez ustedes no lo crean pero nuestra amada mujercita bella la Rapunzel tiene un lado oscuro que pocos conocen. Si han visto las tres temporadas de la serie enredado saben de primera mano que ella oculta una gran cantidad de maldad en ella es mala. Yo tampoco quiero creerlo si bien es algo que es verdad sin importar que esta chica tiene una de las mejores vidas dentro del mundo Disney. Si quieres saber de qué hablo mira el video ella es la mejor madre de Rapunzel allí te enseño la vida de calidad que Rapunzel tiene. El enlace del video te lo dejo en el comentario fijado como estaba diciendo todo mundo piensa que nuestra rubia es una chica dulce y amorosa con las personas y es totalmente cierto esto no obstante la serie se encarga de presentarnos como realmente es ella la princesa perdida o mejor dicho la reina puede convertirse en un personaje malvado y cruel a la misma vez durante el relato de específicos capítulos conocemos múltiples fases de las actitudes de la reina algunas nos dejan con asombro y con mucho más aprecio hacia ella en otra nos inspira y nos motiva a cumplir nuestras metas sin miedo pero en peculiares momentos nos dejan con la boca abierta y con resentimiento a ella dado a que actúa mal hablemos de esto último la grañuda puede ser muy mala onda si ella se lo propone esta reina detesta saber que alguien no la quiere o no la respeta una prueba de esto es el panadero Monty en los inicios de la serie nos dejan en claro que Monty no es fanático de Rapunzel haciendo que cada vez que la vea la ignorara o la abuchara o en caso más extremo le falta el respeto ese dulce hombrecillo no puede ser la misma persona que me abucheó o si en lugar de que la chica perdida ignore a este señor debido a que ella es de la realeza y con mayor razón es necesario que cuide su imagen adelante del pueblo no se encarga de arruinarle un día completo al pobre Monty molestándolo haciéndose pasar por alguien más para al final revelar que ella es la princesa en un capítulo accidentalmente la chula toma una pócima que provoca cambios en la actitud al tomarlo la reina empieza a comportarse con una personalidad de villana lo interesante de la pócima es que libera los sentimientos ocultos de quien lo ingiere es de aquí cuando todos nosotros conocemos que no simplemente es una dulce chica esta actúa como nunca antes es agresiva con todos y demasiadamente arrogante y grosera durante este tiempo ella liberó estas emociones con facilidad y sin remordimiento alguno al lastimar los sentimientos de la gente o de sus amigos como la rubia se comportaba así se notaba que era libre siendo de este modo es más que obvio que dentro de ella existen estas emociones negativas pero ella lo suele ocultar siendo una linda persona desde otro punto de vista el poder oscuro que forma parte de ella estaría afirmando la maldad que habita en ella en una parte de la serie nos explica que la gota de sol que le regaló los poderes de curación igual le otorgó un poder maligno que la conecta a unas rocas oscuras que son indestructibles esta habilidad mágica la invoca con un cántico que encuentra en un pergamino ubicado en el gran árbol como su nombre lo dice es de destrucción el poder todo lo que avanza a tocar lo destruye sin importar su tamaño o estructura según con lo que se nos menciona en la serie el poder representa al mal y a un conjunto de espíritus malos en el momento que lo invoca el mal toma control de su cuerpo perdiendo casi por completo la conciencia en consecuencia todo lo mencionado el equipo de animación de Disney colocó dichas cosas con la idea de que estos dos personajes se conecten de alguna forma o también puede ser solo una gran coincidencia lo que sí estamos seguros es que Disney no coloca nada así por así todo tiene sus motivos algo que sí es un hecho es que tales mujeres comparten muchas cosas no olvides comentar tu opinión de esto vamos a comprobar si la teoría que dice que la madre Gothel y la madre Grimilde son la misma persona es verdadera o falsa Gothel y Grimilde son la misma persona ya que desde el punto de apariencia física hasta la personalidad coinciden vamos a analizar a fondo todos los detalles y al final del video vamos a ver si es verdadera o falsa en caso de ser verdad veremos si Blancanieves y Rapunzel tienen algún vínculo familiar por haber sido criadas por Gothel o sea Grimilde no hay detalles del fallecimiento de la reina Grimilde si observas detalladamente las escenas donde Grimilde se cae desde lo más alto de la montaña verás que no existe ninguna prueba o referencia que muestre que la reina malvada dejó de vivir tal vez estés pensando que en este tipo de películas no deben demostrar o hacer referencia a las personas que ya no están vivas y tienes mucha razón es más date unas palmaditas en la espalda por decodificar el mensaje sin embargo casi todas las películas de Disney tienen referencia a las personas que ya no están vivas es más podemos ver una prueba de esto en la misma película de Blancanieves cuando Grimilde sale del castillo ella se encuentra con un esqueleto humano tirado en el suelo y ella pasa al lado y lo patea esto nos demuestra que estas películas contienen referencia a las personas que ya no están vivas otro detalle que nos muestra que Grimilde no perdió la vida lo vemos en los sopilotes ya que cuando ella se cae la montaña los sopilotes solo abren las bocas y se van volando como que no hubiese sucedido nada y esto no es porque los animadores no le agregaron emociones no señor estos sopilotes si tienen porque cuando la reina malvada llega al lugar donde está Blanca los sopilotes hacen caras malvadas curiosas y hasta se ríen igual después de que Grimilde le dio la manzana blanca ella sale de la casa y los sopilotes hacen cara de maldad este detalle nos comprueba que los sopilotes si tienen emociones si Grimilde hubiera dejado de vivir los sopilotes hubieran puesto una cara de tristeza o de lástima pero no la pusieron y esto es porque no le pasó nada a Grimilde a caer de la montaña esto nos demuestra que ella está viva el segundo detalle es el lugar donde ambas películas se llevan a cabo de acuerdo con diferentes fuentes de internet Blancanieves es de un lugar del sur de Alemania y Rapunzel es de un lugar desconocido de Alemania pero gracias a un anterior video donde demostramos que Elsa y Rapunzel son hermanas investigamos a fondo de que el lugar de Alemania es Rapunzel y descubrimos que si nos fijamos en el paisaje y la naturaleza de la ciudad de Corona y si observas el estilo de vestir de todas las personas que vemos en la película de Enredados el mejor lugar para ubicarlo sería el mar báltico que está en la costa de Alemania y Polonia y ese lugar se encuentra aquí en el mapa entre Alemania y Polonia es posible que la reina malvada se haya ido a este lugar escapando a la justicia por haber tratado de terminar con la vida de la princesa de Alemania así que Gothel y Grimilde vivieron en el mismo país por lo tanto comparten este detalle el tercer detalle es la vestimenta que usa Gothel y Grimilde si observas cuidadosamente el diseño de las vestimentas descubrirás que tienen la misma moda Grimilde usa un vestido largo hasta el suelo con mangas largas que cubre todo el brazo y de adorno tiene una cinta en la cintura la vestimenta de la madre Gothel tiene la misma moda su vestido es largo que llega hasta el suelo tiene mangas largas que llegan hasta los codos y como de adorno también tiene una cinta en la cintura incluso la cinta de ambas vestimentas son de color rojo también la versión anciana de ambas mujeres comparten la misma vestimenta de una capa negra que cubre todo hasta la cabeza así que este detalle también lo comparten el cuarto detalle es la personalidad aparte de que ambas mujeres son muy evaluadas también comparten otras cosas que es el humor aunque en la película de Blancanieves no conocimos bien cómo era Grimilde en las escenas donde ella aparece sola en el castillo podemos ver cómo ella era en realidad aparte de ser malvada ella era una mujer con un humor pesado un ejemplo de esto es cuando la versión anciana de Grimilde tiene preparada la manzana que le va a dar a Blanca y ella le pone la manzana al cuervo delante de él y lo obliga a comerse la manzana pero todo esto lo hace jugando este mismo humor pesado lo tiene Gothel ella hacía comentarios de mal gusto para hacer sentir mal a Rapunzel pero lo hacía jugando por ejemplo cuando Gothel y Rapunzel están mirando al espejo Gothel dice Rapunzel acércate al espejo sabes que hay ahí una chica fuerte joven muy hermosa segura de si ah y mira ahí estás tú y se ríe antes de que comentes Lorinita esto es pura coincidencia por favor no confunde las cosas xd a este no se le faltaron muchos videos en el video dale like si quieres que tu crush te haga caso ya en serio si estás pensando que esto es pura coincidencia con este otro detalle la apariencia física verás que no es una coincidencia si miramos a Gothel y Grimilde al mismo tiempo nos daremos cuenta que tienen muchas cosas en común por ejemplo ambas tienen el mismo color de ojos también las cejas de ambas chicas son largas y delgadas el color del cabello de Grimilde es negro al igual que el cabello de Gothel incluso las mejillas de ambas mujeres son rojas también la boca de Gothel es igual de grande como la boca de Grimilde si también comparamos la versión anciana de Gothel y Grimilde al mismo tiempo descubriremos que también tiene mucha similitud como la forma de la cara que es cuadrada las cejas que son largas y los ojos son grandes aunque la versión anciana de Grimilde tiene algunos detalles que no coinciden con la versión anciana de Gothel como la nariz que es muy grande las cejas que están un poco gruesas la dentadura que solo tiene un diente y la quijada que es muy grande y los pómulos que tienen un tamaño anormal sin embargo todo esto es porque la película de Blancanieves fue hecha el 21 de diciembre de 1937 y en estos tiempos el señor Walt Disney le tenía dicho a los animadores que los personajes que crearan necesitaban tener una apariencia de caricatura haciendo que los personajes tuvieran algunas extremidades de su cuerpo más grandes afuera de lo normal aparte este tipo de dibujo era más fácil y un poco más rápido de animar sin embargo desde el año 2007 Disney empezó a invertir millones de dólares en cada película para tratar de que los personajes tuvieran una apariencia más realista un ejemplo de esto es la propia película enredados Disney gastó 260 millones de dólares y una de las cosas que consumió más dinero fue el largo cabello de Rapunzel porque Disney quería que luciera lo más realista posible volviendo al tema si dejamos a un lado estos detalles de caricatura que tiene la versión anciana de Grimilde verás que luce casi igual a la versión anciana de Gothel lo que hace ver diferencia de una a la otra es porque una fue creada a mano y la otra fue por computadora así que este detalle de apariencia física también lo comparten el siguiente es el hábito Gothel y la reina malvada comparten este hábito ambas mujeres están obsesionadas con la belleza de sus cuerpos Grimilde quería deshacerse de blanca para que ella fuera la única mujer más bella en el otro lado tenemos a Gothel ella tenía bajo su poder la flor mágica por cientos de años y cuando ella perdió la flor decidió apoderarse de Rapunzel y tenerla oculta por varios años ya que el cabello de Rapunzel tenía los poderes de la flor mágica los cuales son revivir a las personas y mantenerlas jóvenes este último poder era el que Gothel apreciaba más debido a que ella podía mantener su belleza para siempre sin importar cuánto tiempo transcurriera como ya vimos Gothel y Grimilde comparten este detalle el otro son los nombres el nombre de la madre Gothel contiene una referencia a su anterior nombre ya que en los diccionarios de Alemania Gothel significa Godmother reduciéndolo al español sería Madrina el nombre de Grimilde en los diccionarios de Alemania significa Mother of Godran traduciéndolo al español sería Madre de Gudrun este pequeño detalle que oculta el nombre de Gothel nos revela que Gothel y Grimilde son la misma persona porque Gothel se pudo llamar diferente pero eligió llamarse Gothel que es casi igual que Grimilde un ejemplo de esto es el nombre de Francisco que igual lo pueden llamar como Pancho al igual que el nombre de Gaby que es igual que Gabriela en pocas palabras el nombre de Gothel es casi igual al de Grimilde este detalle igual lo comparten el último son las referencias que vemos en la película de enredados hacia la reina Grimilde por ejemplo cuando Gothel amarra a Flynn Rider en una parte de la torre vemos que hay una manzana pintada de color rojo igual cuando Gothel se da cuenta de que Rapunzel no está en la torre ella abre uno de sus muebles y adentro se puede ver una caja roja que es igual a la caja roja de Grimilde donde quería que el cazador le llevara el corazón de Blanca por último una de las cosas que le gustaba comer a la madre Gothel son las manzanas esto es una clara referencia a Blanca esto nos lleva a otro tema que es si Blancanieves y Rapunzel tienen algún vínculo que las haga ser hermanas pues esto depende mucho desde que punto lo veas si lo miras por encima sin analizar las cosas vas a decir que no sin embargo si te pones a pensar y analizas esta situación descubrirás que si tienen un vínculo que las hace ser hermanas este vínculo es la madre Gothel o sea la reina Grimilde no sé si ustedes han escuchado una frase que dice madre es aquella que cría y no aquella que da luz si incorporas esta frase a esta situación te darás cuenta que Blancanieves y Rapunzel son hermanas porque Grimilde crió a Blanca por un tiempo y después ella misma pero con el nombre de madre Gothel crió a Rapunzel aunque no son 100% hermanas sino media hermanas ¿ustedes qué opinan? para comenzar hablemos de un lazo familiar que fue confirmado delante de todos nosotros como recordarás Cassandra es la compañera de aventuras de Rapunzel dentro de la serie Cass es muy importante para la rubia y para la serie dado que comparten algo más que aventuras de hecho comparten un pasado ya que en su momento cuando era niña Cassandra fue abandonada por Gothel su verdadera madre después de haberse apoderado de Rapunzel para llevarla a esconder en la alta y famosa torre durante muchos años Rapunzel creyó que Gothel era su madre real y así le llama durante mucho tiempo mientras tanto Cassandra fue adoptada por un soldado del castillo y aprendió a servir a los reyes de forma eficiente podemos decir que Cassandra y Rapunzel son hermanas o medio hermanas o hermanas de sentimiento debido a que las dos llaman mamá a la misma mujer y a pesar de que la bruja Gothel se portó mejor con Rapunzel que con Cassandra y Cass le tenía un gran resentimiento a la rubia por eso al final de la serie estas dos chicas hicieron las paces y ahora se quieren como hermanas no olvides comentar los emojis que vayan de acuerdo con esta teoría una de las teorías que involucra a una reina y dos princesas del mundo Disney diferentes reinos es lo que dice que la princesa bella de la película de la bella y la bestia es abuela de la reina Ariana convirtiéndose en la tatarabuela de Rapunzel iniciemos presentamos las cosas que Bella comparte con su nieta Ariana en la serie animada de Enredados Otra Vez que fue estrenada 7 años después de la salida de la película animada nos da un acercamiento más profundo hacia la vida de Rapunzel como la nueva princesa del reino y sus aventuras que no paran en ningún momento en dicha serie se les dio una nueva vida a los reyes los padres de Rapunzel que se habían mantenido en silencio en la película en la serie aprendemos que la reina Ariana tiene el mismo espíritu aventurero que Rapunzel y Bella también ama los caballos se puede decir que el gusto por los caballos fue heredado por su abuela Bella puesto que ella ama su caballo otra cosa que comparte con su abuela es la habilidad para hablar francés con fluidez en Enredados Otra Vez el especial miramos que Ariana le dice a Rapunzel en francés plus est en vous traducido al español es hay más en ti es extraño que hable ese idioma porque supuestamente ella es una mujer de origen alemán lo más lógico es que ella fuera originalmente de Francia donde aprendió a hablar un perfecto francés puesto que no hay ninguna evidencia que ella pertenezca a Alemania es más su hermana menor Willow no vive en ese lugar solo llega al país en ocasiones especiales la cual se mantiene viajando por todo el mundo como se dedica a eso quiere decir que tiene mucho dinero y esto sería porque es parte de la realeza de Francia por otra parte el nombre de Ariana proviene del libro favorito de Bella en la escena de la película de la bestia donde Bella está sentada en una fuente de agua leyendo un libro y hace una pequeña descripción muchas personas han especulado que se trata del cuento de Aladín o el mismo cuento de la bella y la bestia pero existe otro que también encaja totalmente con esa descripción el cual es el mito de Teseo y el Minotauro en dicho cuento existe un personaje femenino de nombre Ariana que es muy importante esto apunta que la madre de Ariana la nombró de esta manera como forma de amor y aprecio a su mamá Bella ya que en su libro favorito existe un personaje con tal nombre en tanto en la apariencia física Ariana heredó ciertas cosas de Bella en la película de Wifi Raw hemos podido observar a las princesas clásicas en un modelo 3D en esta ocasión solo nos centraremos específicamente en el diseño de Bella que es el que nos interesa en este momento podemos apreciar que tiene un semblante muy parecido al de la reina Ariana el cabello de ambas es castaño y tiene ojos muy grandes lo único diferente es el color de ojos también Ariana tiene un semblante muy parecido al del príncipe Adam y además comparte el cabello ondulado que él posee y rasgos faciales como teniendo ambos el rostro cuadrado hay una prueba que los teóricos les gusta hacerle a los personajes animados para ver su parecido llamada la prueba del lóbulo y consiste en observar la forma del lóbulo de la oreja de dos personajes para observar sus similitudes pues resulta que la forma del lóbulo y la oreja en general de Ariana y el príncipe Adam es idéntica por otra parte Rapunzel heredó algunos gustos y apariencia física de Bella al ser Bella la tatarabuela materna de Rapunzel tendría sentido que inconscientemente compartiera actitudes y gustos con la princesa por un lado sus personalidades coinciden bastante y ambas son de espíritu libre buscan aventuras y se enfrentan a aquellos que intentan aprovecharse de ellos tales como Gastón y Madre Gothel del mismo modo Rapunzel heredó el color de cabello el color natural del cabello de cuando se lo cortó es marrón con mellones ondulados esto coincide con el tono marrón de Bella y los mellones ondulados del príncipe Adam asimismo ambas tienen una persona quien escuchan voluntariamente reciben consejos y admira Bella tiene a Maurice en cambio la princesa perdida tiene a Eugene esto es dado que durante la mayor parte en la vida de dichas mujeres son las únicas personas que creen en ellas incondicionalmente tanto Bella como Rapunzel demuestran astucia cuando es necesario en particular Bella usa su agudo ingenio y mente para mantenerse firme y desafiar a cada uno de los puntos de la bestia cada uno de estos hechos dejó a la bestia jatónita y sin palabras en el lado de Rapunzel ella siempre busca soluciones astutas para los problemas a los que se enfrentan día a día y se mantiene firme ante cualquier peligro otros gustos que comparten es el amor y el talento por los caballos y la equitación también tienen caballos con personalidades distintivas la abuelita Bella tiene a Flip quien curiosamente comparte el mismo parecido con la yegua de nombre Fidela que muchas veces acompañó a Rapunzel en sus aventuras de la misma manera que Bella tiene la facilidad para entenderse con su caballo igual lo demuestra Rapunzel con máximos ella se ganó rápidamente su cariño y lo calma fácilmente cuando se enoja otro gusto que heredó Rapunzel de su abuela Bella fue el gusto por los hombres salvajes Bella se enamoró de una bestia y le enseñó buenos modales para que se convirtiera en un hombre de buen corazón esto mismo casi lo vemos con Rapunzel únicamente cambia en que Eugene no es una bestia pero es uno de los mejores ladrones del reino esto convierte a Eugene en un hombre salvaje y malo pero la princesa hizo que cambiara a un hombre de respeto y de bien incluso las dos princesas comparten destinos porque se casan con estos hombres con esto estaría comprobado esta teoría pero si aún piensas que es solamente una gran coincidencia pues con este último detalle te hará cambiar de opinión como sabemos el hogar de Rapunzel lleva el nombre de Corona principalmente por la forma del castillo en la isla que se asemeja a este objeto heráldico lo más curioso de esto es que este reino es un guiño a un rey de Francia si pusieron atención en sus clases de historia sabrán que hay un rey de Francia que fue llamado el rey sol y se piensa que Corona puede estar haciendo conexión directo a él estamos hablando de Luis XIV en la versión en vivo de La Bella y la Bestia se utilizó un retrato de Luis XIV para representar al padre del príncipe Ada esto podría significar que el reino de Corona es una referencia directa al lugar de origen de su reina además en la boda de Eugene en Rapunzel Ariadna menciona que los anillos que van a utilizar eran de su abuela eran los anillos de boda de mi abuela y si observaos más de cerca el anillo masculino tiene dibujos de soles dorados esto podría significar que efectivamente Luis XIV es el padre del príncipe Ada y que al conocer a su neta Ariadna decidió que le donaría los anillos cuando tuviera edad suficiente para casarse así pasando de generación en generación hasta llegar a Rapunzel esto indica que no solo comparten apariencia física y gustos sino que también historia de los dos reinos haciendo más fuerte esta increíble conspiración en el año 2016 la película de Moana fue estrenada y a raíz de ello surgieron numerosas afirmaciones y teorías muy alocadas creadas por los fanáticos de Disney podemos afirmar que es muy extraño lo parecido que Moana y The Fitties son existe una evidencia que se muestra en que esta extraña característica que comparten no es totalmente extraña sino que tiene un propósito pero por supuesto como suele ocurrir en ciertas películas Disney los creadores plasman de una manera sutil estas características para hacer volar la imaginación de los más fanáticos entre los cuales ha surgido una popular teoría que cuenta que Moana es descendiente de The Fitties y por eso es la única chica que fue seleccionada para restaurar el corazón de The Fitties porque solo un descendiente directo de la diosa tiene el poder para hacerlo esto explicaría por qué tiene super fuerza cosa que demuestra en distintas escenas también es muy valiente esto se mira en todo el film todo esto sería una señal de que ella es una especie de semidiosa al igual que su amigo de aventuras Maui según la mitología polinesia es un semidios también conocido por ser el cambiaformas es increíble la cantidad de familiares que hay ocultos en el mundo Disney en fin espero que les haya gustado este video saludos a todos quienes respondieron la respuesta del video pasado soy Jelly y nos escuchamos en otro video adiós y y y y y y y